Muy buenas a todos, mi nombre es Julio Rivera y bienvenidos otro viernes más a mi canal Todos sabemos que los magos son capaces de predecir el futuro Pues bien, hoy os voy a enseñar mi forma preferida de predecir la carta que el espectador va a escoger Para eso tan solo vamos a necesitar un recibo de compra de un supermercado Y una baraja de cartas, en este caso es una baraja de póker Podéis ver aquí, tréboles, corazones, picas y diamantes Que vamos a mezclar bien, incluso vamos a cortar Para ahora escoger una carta completamente aleatoria, por ejemplo esta de aquí No hace falta ni que yo la vea, es imposible que la haya visto porque está cara abajo Pero voy a coger este recibo, le voy a pasar un poco de fuego por debajo Y quiero que os fijéis como poco a poco va apareciendo, voy a girarlo para que lo veáis Va apareciendo una figura que no se llega a quemar del todo Que parece ser efectivamente el 7 de diamantes Que no se si podrá ser exactamente la carta que ha escogido el espectador Y esto es por supuesto completamente examinable Bueno como habéis visto es un trucazo espectacular Con tan solo un recibo del supermercado sois capaces de sorprender a cualquier persona Y por supuesto este recibo se lo podrá llevar el espectador al que le hagas el truco de magia Para acordarse siempre del truco con el que le sorprendisteis Porque esto es completamente examinable y se lo puede llevar Así que ahora os voy a enseñar como se hace Pero antes recordaros que al final del vídeo voy a sortear dos barajas Copaj 310 Estas barajas son las nuevas barajas de Cartamundi Que son una pasada y a mi como mago me están encantando Además déjame 30 segundos para decirte una cosa que te va a explotar la cabeza La semana que viene, es decir la semana del 19 de noviembre A principios de semana saldrá mi tienda de magicardistrip.com Y voy a lanzar un curso 100% gratuito con más de 10 horas de contenido 60 técnicas de magia, 60 trucos de magia O sea una burrada de todo con cartas, con monedas, con cuerdas, con bolas de esponja Con gomas elásticas, de levitación, de todo Cambios de billete va a ser una burrada y 100% gratuito Para que tú, tú mismo te conviertas en un mago profesional de verdad Y aprendas todo lo que necesites Así que sabiendo esto sígueme en las redes sociales de Magicardistry Os las he dejado todas en la descripción para enteraros del día exacto que saldrá esta tienda Con el curso 100% gratuito que estará disponible desde el principio Para todos, seáis de donde seáis Así que sabiendo esto, ya sabéis, seguiros en las redes sociales Y me dejo de spam, pero es que esto era muy importante Porque si de verdad te gusta la magia, ahí vas a aprender una burrada Llevo meses preparándolo Vamos a ello, ¿cómo se hace? Pues bueno, como en todas las predicciones Lo primero que tenemos que hacer es forzar una carta al espectador ¿Cómo se forza una carta y qué es forzar una carta? Forzar una carta es básicamente dar a escoger la carta que nosotros queremos al espectador Sin que ellos lo sepan Es decir, ya sabemos de antemano qué carta van a escoger Por ejemplo, imaginemos que lo hacemos con el 4 épicas El 4 épicas es la carta que queremos dar al espectador Primero tenemos que hacer como que mezclamos la baraja Cuando estamos en realidad manteniendo siempre esa carta arriba Por ejemplo, podemos hacer la mezcla americana por rifleo En la que mezclamos todas las cartas, pero la suya siempre se queda arriba Si no sabéis hacer esta mezcla, está explicada ya en mi canal y por internet De todas formas, voy a enseñaros una cosa más sencilla Que es cortar de una forma falsa Para ello, sujetaremos la baraja en videgris Dedo medio anular en el eje superior corto Y el pulgar en el eje inferior corto Con el dedo índice partiremos un pequeño paquete Lo pasaremos a la mano izquierda Pegaremos este golpe Y dejaremos el paquete de la mano derecha encima de la mesa Y el izquierdo encima de la mesa Esto, visto a cámara rápida, se ve así Parece que cortemos la baraja Pero en verdad la estamos dejando en el mismo orden que estaba Y esto puede parecer una tontería aquí en cámara Porque en cámara está todo visible Pero cuando estás haciendo magia a un público que se mueve y tal Si probáis a hacer este corte, no se van a dar ni cuenta Porque para el espectador aún no ha empezado aún el truco de magia Y no le importa lo que estés haciendo aún realmente Bien, una vez sabemos esto Vamos a ver cómo forzar la carta del espectador El forzaje que os vengo a enseñar es este de aquí El espectador nos dice basta donde quiera Por ejemplo, imaginaos que nos dice basta aquí Pero esta no la vamos a adivinar porque la vemos Sino que esta de aquí Y es exactamente el 4 de picas Entonces, ¿cómo ha aparecido ese 4 de picas ahí en medio? Os lo explico Tenemos el 4 de picas en la parte superior Vamos a sujetar la baraja en mecanis grip Que es esta posición de aquí Simplemente dejamos la palma abierta Colocamos la baraja encima Y el dedo índice está por delante Dedo medio, anular y meñique al lado derecho Y el pulgar a lo largo del eje izquierdo El dedo índice pasa a esta parte A la parte inferior de la baraja Para hacer presión sobre la baraja Y que con el pulgar podamos riflear Riflear es básicamente pasar las cartas una a una Entonces, diríamos al espectador que nos diga basta cuando quiera Por ejemplo aquí Y cuando nos diga basta Vendremos con el dedo medio y pulgar de la mano derecha A sujetar este paquete Pero estos 3 dedos que tenemos aquí Dedo medio, anular y meñique Lo que van a hacer es Cuando saquemos este paquete Deslizar la carta superior Esta de aquí Que es la carta del espectador El 4 de picas Por tanto Básicamente tenemos el 4 de picas arriba Voy a ponerlo cara arriba para que lo veáis Pero obviamente tendría que estar cara abajo Rifleamos Nos dicen basta por aquí Deslizamos esta carta A la vez que las manos se giran Y dicen no voy a adivinar esta porque la veo Sino que esta Y si la dais es coger al espectador Por tanto La velocidad normal Y os lo voy a poner aquí para que lo veáis Sería Dice basta cuando quiera Aquí deslizamos la carta Decimos no voy a adivinar esta porque la veo Sino esta Y si la dais Y ahora sin que el espectador lo sepa Tiene la carta que nosotros queramos En este caso El 4 de picas Pero puede ser con cualquier carta Yo ese truco de magia lo suelo hacer con el 7 de diamante Porque vamos a tener que dibujarlo Con un producto especial Aquí en el Bueno no es especial Es algo que todos tenéis en casa En el recibo Entonces el 7 de diamantes Es muy sencillo de dibujar Como veis Simplemente es un Dos palos Y otros cuatro palos aquí Muy fácil Por tanto yo suelo forzar el 7 de diamantes Así que haría Como si estuviera mezclando Diría que me diga basta Digo esta no Sino esta de aquí Le daría el 7 de diamantes Yo no la vería Y entonces sacaría un recibo Entonces como vamos a preparar el recibo Muy sencillo Básicamente vamos a hacer Pegamento de barra O sea esto que tenemos todo el mundo en casa Pegamento para pegar Y vamos a dibujar En la parte trasera El 7 de diamantes O sea básicamente Estos Los billetes de los supermercados Como funcionan Es un papel Que se imprime la tinta Por calor No es tinta real Sino que es un papel Que reacciona de una forma Cuando tiene calor Que aparece negro Igual que cuando quemamos un papel Aparece negro Pues lo que hacen básicamente es quemar Justo con letras concretas Y entonces aparece Aparece eso de ahí Aparece negro Y nosotros lo que vamos a hacer Es que justo en las partes Que nosotros queramos Con la figura del 7 de diamantes O la carta que sea Que no se queme Y para eso tenemos que poner algo Que proteja Como por ejemplo Pues un pegamento de barra Puede servir también Algunos tipos de ceras Hay varios productos que sirven Así que probar en vuestra casa Pero el pegamento de barra Funciona perfectamente Entonces Si el 7 de diamantes Se tiene que ver así Es decir 7 Vale Se vería así el 7 Nosotros lo vamos a pintar Desde atrás Por tanto Tendremos que dibujarlo Al revés De esta forma Lo único que tenemos que hacer Es coger pegamento de barra Aplicar En la forma del 7 Pues Una cantidad generosa Y lo mismo Con el diamante Esto como veis Podéis hacer aquí Una predicción De lo que queráis No tiene que ser de una carta Puede ser una predicción De un nombre De una persona De un objeto De lo que os de la gana De algo que va a suceder Entonces como veis Yo aquí no sé si se vea A lo mejor con el reflejo Ahora que está mojado Se ve un poco Aunque no lo creo que se vea mucho Pero ahí está dibujado Un 7 Con el pegamento de barra Esto cuando se seque Ya es imperceptible Y más cuando pasemos El fuego por detrás Porque hace que se seque Completamente Entonces ahora Lo único que tenemos que hacer Es dibujar también el diamante Y cuando pasemos El fuego Por debajo Sin llegar a quemar Simplemente pasándolo un poquito Aparecerá ahí Como veis La forma Del 7 Que hemos dibujado Así que así es como funciona Este truco de magia Y ahora voy a sortear Estas dos barajas Copag Completamente gratis Lo único que tenéis que hacer Para ganarlas Es estar subido a mi canal Darle me gusta a este vídeo Comentar cualquier cosa Y seguirme en alguna De las redes sociales De Magic Art District De hecho Eligiré al ganador De una de ellas De alguna red social De Magic Art District Y otra De los que hayan participado En este vídeo Dándole me gusta Comentando Y suscribiendo Así que tenéis doble oportunidad De ganar Una en las redes sociales De Magic Art District Y otra aquí en YouTube Espero que os haya gustado Y nos vemos la semana que viene Con el lanzamiento de la tienda Con el curso gratuito Y muchísimas sorpresas Que os tengo preparado ¡Hasta luego!